Esto es efímero, ahora efímero Como corre el tiempo, tic-tac efímero Desde ahora y hasta las 14 horas Somos efímeros Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto verlos de nuevo, las caras de ustedes dos Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias Y agradecidos porque tuvimos esta falta Por distintas situaciones Y los llevaron muy bien Los vimos, los escuchamos Y muy contentos de que hayan llevado el programa bien adelante Así que muchísimas gracias de parte de nosotros No, seguro, seguro, gracias Lo dije en un grupito, en un grupete Que nada, que estamos por ahí satisfechos por lo que dejamos Que no elegimos mal Que la gente que nos rodea está a la par nuestra Y que por ahí no ser imprescindible Te hace bien porque te pone de frente al cariño Y a la gente, al cariño de la gente que tenemos al lado Entonces eso está bueno Sí, sí, bueno, por distintos motivos Vas a traer todo un comentario Sí, sí voy a hacer un comentario de alguna fiesta que viví Que para mí fue una fiesta Bueno, yo no voy a hacer ningún comentario de la fiesta que no viví Porque me pedí un sustito con la vieja Pero todo bien, gracias a Dios salió todo más adelante Lo que sí tengo que criticar del sábado pasado Es que, a ver, las frases que se dicen Son para tenerlas en el recuerdo Para tenerlas presente Pero no para guardársela donde vos quieras Sí, por ejemplo No, una frase El remate es el problema Guardatela Claro, vos terminás de decir una frase Y dices, bueno, también, guardatela Y si hubiera quedado ahí no pasaba nada Pero la colo El bocadillo lo metí yo mal La colo pregunta dónde Y ya se desmayó Que no se nadie se acordó de la madre Sino de las frases que se tenía que guardar en el Thor Si querés, bueno, de nada Si no, fijate La frase fue esa, no fue la anterior Claro, esa fue la frase Me la perdí, me la perdí Bueno, estaba... Vos también te la perdí, tened el Thor a las frases ¿No? Sí, sí, no sé dónde está Eso lo entendieron todos Sí, así que bueno, muchas gracias Muchas gracias de verdad Fue un lindo programa Se escuchó bien Y bueno, eso es lo importante Tuvimos un llamado también De Miguel Dueño Bueno, sí, un llamado de un oyente Yo pensé que era Minguito Sí, sí, yo después me acordé Yo decía, no vas a acordar a un... A un famoso, pero no sabías cuál Y capaz que llamó Minguito Sería bueno, ¿no? Bueno, sí, no Tener el saludo de... Tampoco tanto, se agrandó Chacarito Y bueno, pero tener el saludo de Miguel Ángel Rodríguez Haciendo de Minguito No es moco de pavo, ojo Sería buenísimo Este... Le mandamos un beso a Miguel igual Sí Muchas gracias por llamar Bueno, yo no le voy a mandar un beso Este... Bueno, nada Espero que algún día se vuelva a comunicar Y podamos estar todos Y charlamos con él Así que, bueno, nada No sé ¿Cómo se empezaba esto? Porque... Ya se habló Perdí el hilo Perdí el hilo, sí ¿Perdiste el hilo? Sí Yo también perdí el hilo y me megoncí Para que no se me pierda Y entonces, no sé En la semana Alguien que quiera hacer algún comentario Así empezó Así empezaron el sábado pasado Alguien que hable Alguien que quiera hacer algún comentario Y todo el tiempo No Se hicieron todos los boludos, ¿no? Pero para qué preguntas Tenés que estar dispuestos a las dos respuestas La primera vez que yo hacía Más o menos Listo, listo No tiene comentario, arranco Arranco con todo Tenemos toda una programación acá La producción trabaja ¿O no? La única programación más cercana que hay Creo que es la computadora También Está con nosotros Siempre nos acompañó ¿Por qué no? Y tenemos esta también Para hacer Dos programaciones Bueno Che Arranquemos con esto Pero Lo vamos a dejar medio Medio ahí Pero hay que decirlo El accidente en la Panamericana Hoy a las seis y media de la mañana Dos motos Bueno Hasta hacía un par de horas Había una fila de diez kilómetros Esperando para poder circular Porque la cortaron Porque hubo un accidente Un muerto Lamentablemente Dos motos implicadas Con dos personas Arriba de cada moto Un auto Un camión Y todo Parece suscitarse Por una mala maniobra Pero Siempre pasa los viernes a la noche Los sábados Y a esa hora En donde quizás Pueda que alguno Esté alcoholizado O no Yo no pido que Todos sean santos Lo que pido Que la gente se cuide Que sea consciente Que sea un poquito Más consciente Con respecto a Si va a manejar Muy Muy borracho Que no lo haga Y que el que esté al lado No lo deje Y que si se tienen que quedar En el medio del campo Se queden en el medio del campo Y que no manejen Esperen un poco Que se yo No sé 22, 21, 19 Esas son las edades De los que tuvieron Este problema Y el fallecido 22 años Lo que pasa Que le dan más importancia A la diversión A la joda Y no a la vida Está bien Claro Toma y toma No está mal Pero una cosa Lleva a la otra A ver Yo veo que los pibes salen Y si no salen Con dos o tres Fernas encima No salen Y salen como Sí Para comerse En el mundo Y se suben arriba De una moto Son Caos Porque ya salís De una previa Ya salís Ya salís Borracho Sí La previa es Como deberías de volver Claro No como deberías salir No salir Volver Y tampoco Pero ponelo Arrastrado Arrastrado sin manejar Y sin nada Mirá Llegué de casualidad A mi casa Me quedé en la puerta Dormida No sé El problema Cuando se hizo un auto Y una moto Ya Y después también El accidente De la ruta 7 En donde también Murió 1 Y 6 o 7 Heridos Este Nada Digo que Se está Manejando mal No mal porque No se sepa La técnica de manejo Sino que Me parece que el alcohol Está haciendo estragos Así como ha hecho estragos En un montón De otras situaciones En esta Me parece que Que bueno Aflojen un poco Muchachos Yo la semana pasada Es lo mismo Es lo mismo Un trago que cien Es lo mismo Cuando pasaste el segundo trago Ya está Mirá El domingo En la mañana Volviendo De Alavarría Nos pasó O sea Vimos un accidente Y aparte A nosotros Nos pasó algo Nos tocaron El auto De atrás Seguramente Alguno que venía Muy apurado O venía puesto O algo Si nos llega a tocar En la rueda Nos atan de la ruta A 100 km por hora Claro Hoy no estaría contándola A los pocos kilómetros Una Duster Que nos pasa Y no termina de pasar Ni se cierra También Después nos pasa Y vemos que va El zig zag Que no puede mantener La Duster Sobre la ruta Muere la banquira Vas a llegar igual Si, si En el auto El pibe Que venía manejando el auto Paró En A 100 km de la barría Voy a parar Voy a dormir Porque estoy cansado Está perfecto Descansó dos horas Y pico Y retomamos camino El alcohol También produjo La muerte De una De una De un matrimonio De las Si, creo que el hombre También después murió De un matrimonio Que iba a buscar A su hijo en la barría Cuando se entera del problema Si Si, yo lo escuché también Sale con un taunus Un taunus coupé Eso es lo que vimos En la ruta A la altura De San Miguel del Monte Un descerebrado Un borracho Para ganar O la ruta Estaba colapsada Para ganar Tiempo Se cruza a contramano Y se da de frente Con el taunus Eso es producto Del alcohol Eso es producto De la locura De la De cómo se está viviendo De cómo De cómo Los jóvenes Están encarando La salida Y la diversión A mí me da miedo Porque por ahí Vos Que salís bien Y que salís a divertirte Que estás volviendo A tu casa El problema no es uno Te encontrás con un loquito Pero como no les importa Entonces Ahí va Todo bien Todo a mil Y no está mal vivir todo a mil Porque siempre es el último día Lo más lindo Después lo que hacen Lo cuentan como Como una hazaña ¿No? Sí, lo toman como Sí, como una diversión Como un chiste Como A ver Hice Willy Cuando salís del peaje Flaco Cuando vos salís del peaje Hay un auto Que viene atrás Y que Si no te ve Te mata Si no te ve Te mata Es así Es así Y este Y para que Se den una idea De que esto Tampoco es Propio nuestro Dubái Conocen más o menos Tienen una idea De Dubái Hay una moneda ahí ¿No? Sí Bueno Ahí también toman Tienen autos de altagasma Andan a cien mil por minuto Ahí Entonces ¿Qué hicieron en Dubái? Con tanta plata Lo hicieron económico Hicieron réplicas exactas De los autos De la patrulla De camino Digamos Como con una persona arriba Y lo pusieron al costado De la ruta Pero réplica exacta No sabés Si es un auto De verdad o no Si hay alguien adentro No Entonces todos los que vienen Medio rapidito Y lo ven Cada tanto Y cada tanto Y aflojan la velocidad Acá se hizo algo parecido Claro Quería decir que eso pasa allá Acá ves un patrullero Y te le quedan risa En la cara Y siguen Y le hacen burla Y vamos raro Sí Lo que pasa es que No desafían acá Exactamente O sea No hay Le dicen Eh gato Correme Perdón No Bruto 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 La policía Buenerense Hizo algo parecido Con los patrulleros Acá Sí Sí Pero los dejan En una esquina Pero se ve que no hay nadie Claro Lo dejan en zona de riesgo Era una risa Dejan el patrullero Y encima le roban la goma Al patrullero Sí Sí Sin rueda Sin rueda Sí Está bien Pero bueno Te quiero decir que En Dubái Lo hicieron económico encima Muy económico Una forma económica De cuidar la ruta Bueno no sé en qué país También usan Imágenes 3D Que las pegan a las calles Que parece que son pozos Para que la gente frene Y no son pozos Acá dicen que las personas En Dinamarca Acá tenemos los 3D Porque acá tienen que frenar El muro que pintaron Como que No Es un túnel ¿Lo viste al tarado? Dice que se comió la pared Se comió la pared Pensando que era el túnel Tengo la foto Qué estúpido Pobre Aparte el tortazo Que le dio al auto Terrible Pero un guacho El que pintó eso Pero se tiene que dar cuenta Está pintado el túnel No, no, no Es mentira Es mentira Es mentira Lo que están diciendo Es mentira Nadie va a chocar Una pared Diciendo que es un túnel Te pido por favor No lo vi Ni lo quiero ver Porque Hoy la tecnología Ayuda mucho A creer que es realidad Y no es realidad Bueno, pero a ver Si soy yo Puede ser No veo 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 Que me la que ¿Qué? ¿Qué? No que te lo comes Que te lo comes El túnel Claro Bueno, no sé ¿Esto? Pero se tiene que dar cuenta El estúpido Que está el corre camino Pintado al lado Bueno, pero puede estar En la pared Es un mural Imagínate aparte Si venís rápido Y te lo comes En la pared de frente Nada, un talado Estoy viendo la foto Para los que Están escuchando Me mostraron la foto No, no No puede ser tan idiota Sálvese a quien pueda ¿No? María María Vamos todos Vamos y nos empujen Mi pisoteen Que este temblor Ya va a parar No tengan miedo Todos Pronto a los botes Y no se asusten Que la marea ayudará Les pido que recen Y no se asusten Y no se asusten Y no se asusten Y no se asusten En los gobiernos Locos de gran intensidad Por las verdades Que ocultan Todas nuestras historias Ya son sufrientes Se enturbian Y quedan Atrás Nos quieren pacientes Y no se asusten Yo estoy en ese sentido Y no se asusten 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 Todos esos colosos son tan golosos Que nos sentencian a flotar En venenos siniestros Todos esos colosos Todos esos colosos Escuchábamos al Indio Solari Y los fundamentalistas del aire acondicionado Todos a los botes Este es un tema que pertenece al álbum El perfume de la tempestad del año 2010 Fue presentado el mismo año, el 27 de noviembre Y Solari apareció con el seudónimo de Caballo Loco Después se discutió, también hubo alguna controversia Con los créditos y con la productora Pero bueno, escuchábamos del Indio Solari Todos a los botes Hablando, no sé, vos estuviste ahí Hagamos un comentario un poquito De lo que pasó Sin inmiscuirnos demasiado Porque se habló demasiado Se habla mucho Y de verdad que me parece que Todo lo que tenga que ver con algún accidente También es un poco Culpa nuestra De cada persona que está ahí En ese momento Así que No sé si lo quieren culpar a él A la productora A Robert A Robert que estaba ahí Él fue el Pogo Él empezó Hagamos Pogo Hagamos Pogo Y mirá como terminó Yo te dije que te iban a echar la culpa Yo te lo escribí Y eso que fue acá del Kia Nos fuimos nosotras Anotala Anotala Yo te leí ahí Lo tengo anotado Lo tengo anotado Y en cualquier momento Vení a la evolución Y espero verlo con el comote medio torpido No, yo los comentarios que puedo hacer Desde lo personal Yo pasé Yo viví una fiesta Ahí está Para mí fue una fiesta Que no se está escuchando eso Yo viví una fiesta Yo estoy cansado Yo estoy cansado de tanto pelotudo Hablando de organización Hablando de rock Hablando de música Músicos mismos Que nunca llegaron a nadie Que no van a llegar nunca Porque son como son Y hacen la música de mierda que hacen Yo para mí fue una fiesta Yo fui con una Con un grupo de pibes Que cada uno sabía Dónde estaba Cada uno sabía Y conocía Cuál era Cuál era el reglamento ¿Sí? Un reglamento inconsciente Que no está escrito Y no está previsto por nadie Es casi lógico Yo sería mentiroso Y poquita si diría Que en el grupo No hubo alcohol Así como llegamos Y estacionamos los autos Se armó una parrilla Se armó un asado Y Tomaron alcohol En el momento de De decir Che Vamos a parar Porque Tenemos que entrar Se guardaron las latas Se guardaron las heladeras Y lo único que se llevó al predio Y lo único que se llevó al predio Fueron dos botellas de Coca-Cola De dos litros ¿Sí? Respetando eso que dice Y que está intrínsecamente Estipulado Que alcohol adentro No Porque estamos acostumbrados A eso Que alcohol adentro No Además que se cuidaban Además que se cuidaban Vuelvo a repetir Sabían donde estaban Sabían donde iban Y sabían El lugar que cada uno ocupaba Dentro de las 300 350.000 450.000 Personas que había Todos saben Lo que es El pogo Cuando hablamos Del pogo Por ejemplo De Sky Haciendo el Es diferente Hay otra Hay otra mística Que une la gente Con Sky Y la cola lo vivió El pogo de Solari Es diferente Porque Desde aquella vez Que juntó Dos mil personas Para la época Que era Sobrepasar cualquier Cálculo Se sabía Que iba a ser diferente Durante todo el tiempo Que Solari Se subía a un escenario Si Y cada vez Peor Y cada vez Más gente Lo avala Que es el pogo Más grande del mundo En la voz Del indio Solari Claro Y cada uno Que va Quiere participar Y ser Y abusa de eso Claro Yo estuve en el pogo Más grande del mundo Y salté más que nadie Y corrí más que nadie Hice todo más que nadie Y bueno Y así fue Que No está mal Porque es el pogo Más grande del mundo No estamos Mintiendo Quizás Pero Vos decís que algunos Si Toman conciencia De que tienen que hacer Y a lo mejor Otros no Yo he visto Veíamos pibes De 15 años Con una botella De Fernan En la mano Y aguanten Los redondos No pibe No aguanten Los redondos Vos tenés 15 años A vos te pusieron Una remera Del indio Y te fuiste Con una botella De Fernan Al medio del pogo Y no sabías Donde estabas parado Porque no sabés De qué se trata No sabés Lo que es No tenés conciencia De que Alrededor tuyo Va a haber 40 mil personas Que van a estar saltando Y si vos no podés saltar Te van a pasar por arriba ¿Si? Aunque no quieran Aunque no quieran Te van a pasar por arriba Aquel que te ve Se va a abrir Y va a decir Che, no lo pisen O levántenlo Y los que están atrás 5 metros para atrás Pero en la euforia Pero en la euforia No te van a ver Esto no fue peor No estamos hablando De miles de muertos Porque la gente Soportó bien Si, si Porque cuando la gente Decía Gritaba Paren, paren, paren Una mujer Paren, paren Paren Un hombre Paren La gente paraba Yo te digo A ver A mi Yo en lo personal No me puedo quejar Yo no puedo hablar mal Ni de la productora Ni de lindio Porque a mi no me pasó nada Lamento muchísimo Pero lamento muchísimo Las dos muertes Que quedaron a la barriga Lamento 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 mucho Porque no debería De haber muerto Claro Pero también Pero también lamento Para todos estos tarados Que hablan Y hablan sin saber Pero también lamento Las muertes de Cromañón Lamento la muerte De Soda Estéreo Lamento las muertes De La Renga Lamento las muertes De los pibes De La Bailanta No es el único lugar Donde hay muertos No, no Y en el fútbol Y en todo lugar Y en los trenes Ahora sale En todo el mundo Sale a hablar Y a denostar A personajes Que no tienen Por qué ser denostados A ver Si no te gusta Solari Y no sabes Callate la boca No opines No opines Esto es para vos Pablito Carrizo Lo único que saben Es lo que les quedó Vení a casa Que yo te hablo del rock No Pablo Vos no me podés Hablar del rock Porque vos Lo más cerca Que estuviste del rock Fue una sola vez Que fuiste a ver A los fantasmas del rock Y a vos Así que Cuando uno no tiene Habla sin propiedad Ya pasa a otro A otro nivel A nivel del pelotudo El rock de él Y también a la No quiere criticar a la persona Pero critica su rock Estamos hablando De uno de los iconos Del rock nacional Yo sigo insistiendo En lo mismo A mí El indio Solari Me gusta y no me gusta Si te gusta su música Porque a ver A mí me gustó Por ejemplo Hay un tema De los redondos Que a mí en lo personal Y a mi hijo en lo personal Nos lleva a un lugar Que nos trajo mucha angustia Etiqueta negra Yo salté Etiqueta negra En Olavarría Abrazado a mi hijo Llorando Acordándome De todo lo que me pasó Y escuchaba La voz del indio Solari Que lo asociaba En ese momento Directamente a los redondos A la versión original Claro Él mismo Te llevó a eso Eso fue lo que fui a buscar Y eso fue lo que me traje Además de A ver El poco más grande del mundo Yo estuve En Palladium Cuando había 1200 personas Y en el año 86 Los redondos presentaban Octubre Y estuve En ese poco Y volví En Olavarría En el 2011 Eso es lo que yo Me traigo del indio Después voy a seguir Criticando Muchas cosas del indio Porque es público Y notorio La gente que me conoce El indio a mí no me gusta Pero no me podía Perder la oportunidad Sabiendo que por ahí Era la última De ver Al indio solario A vos no te gusta Igual como persona Pero su música Me gusta A ver La música Para mí Tiene mucho sampler Los temas del indio Si te pones a escucharlo El 70% Es casi todo lo mismo Es medio cuadrado La gente salta Y vuelvo a repetir No es lo mismo Escuchar Juguetes perdidos Por Sky Que escucharlo Por el indio solario Porque el indio solario Es la voz De los redondos No es lo mismo A mí me emociona De la misma manera Que me emociona Verlo al indio Verlo a Sky Pero Mil veces Me quedo con Sky Por todo lo que significa Sky Me quedo con Sky El indio es una masa De gente Atrás de ellos Hay una productora Hay un montón de plata Que se mueve No pongo en duda Que se haya puesto mal Porque paró el show Tres o cuatro veces Con micrófono abierto Y se sabía Se escuchaba En el lugar Se escuchaba lo que decía Un tipo perdido Un tipo que cortó el show Cuando no tenía que cortarlo No se despidió Se ve que el tipo estaba mal Porque ya sabía A las dos A la una de la mañana Sabía que tenía dos muertos encima Si capaz que él lo sabía No lo sabía A ver En un momento sale por los micrófonos Preguntándole a la banda Che y ahora que sigue Cambia la lista Toca etiqueta negra Porque era un tema más tranqui Y para no tener la gente tan arriba Y ver que pasaba adelante Pero el tipo ya sabía Que había dos muertos Porque uno lo sacaron de ahí muerto Y lo sacan por los fenólicos Que separaban Un espacio que hay Entre el escenario y la gente Lo sacan por ahí Lo sacan muerto En el tercer tema El indio Solari Sabía que ya tenía un muerto en serio Una cagada No tenés ganas ni de seguir Aparte que seguí en un show No saludó Y después A ver Había cosas que dijo Esto a mí así No me gusta Después no me vengan Con banderazos Ni que vuelva Ni que se yo Eso lo dice Fuera de micrófonos Pero con micrófonos abiertos En el lugar se escuchó Lo que pasa es que Él igual tiene un poco De responsabilidad sobre eso Vos si salís y ves Esa cantidad de gente Y en un lugar Que no da Estaba colapsada En Tandil En Tandil pasó exactamente lo mismo Lo que pasa es que no hubo dos muertos Pero dicen que el lugar Era mucho más chico Lo barrio Estaba cercado No era más chico Por ahí Estaba como estaba cercado Por ahí Había más gente Estaba excedido de gente Pero no era más chico Para la cantidad de gente Que A ver No quiero entrar Porque no me gusta Yo fui a ver A escuchar música Yo fui a escuchar Al Indio Solari Fui a buscar Lo que me traje Si, si Yo tengo muchos amigos Que fueron Estoy hablando de Bastante Que por ahí Grupo de fútbol Imagínate que Tenés cinco O ocho amigos Que todos fueron Y todos la pasaron bien Y se ve Es lo mismo de siempre Y se fue lo mismo de siempre No es que Hubo dos muertos Claro Nada más ni nada menos Bueno, así como están Los que la pasaron bien De todas maneras Yo tengo mi amiga Que es casi una hermana para mí Y la pasó mal Claro Porque realmente Estaba sufriendo De la desesperación De De sentir que se ahoga De no perder a las hermanas Que son un poco más chicas Pero que igual Siente la responsabilidad Y yo también tuve miedo Pero de todas formas Sabía Si, eso seguro Los riesgos Los riesgos Sabía que tenía que correr Si estás en el medio De A ver A ver Había Te sentís ahogado En un colectivo que va lleno Había 50 mil personas adelante Y había 300 mil atrás Que querían estar adelante Pasó siempre En todos los conciertos del indio El pogo es eso El pogo Cuando se arma el pogo Y ella lo sabe Cuando se arma el pogo Adelante Entre el escenario Y la gente Se hace un espacio Como de 10, 12 metros Cuando empiezan a sonar Los primeros acordes del pogo Van todos para adelante Y empiezan a saltar Pero pasó siempre Pasó desde que Los redondos eran redondos Pasó en Racing Pasó en Huracán Pasó en La Plata Pasó en Paladio En el Cemento Pasó en todos lados Aquel que va sabe como es Yo de suelo escucharlo Ya no iría No iría Porque sé que Me pasa algo de eso Claro Si vos sabés que te vas a ahogar Porque te falta el aire En un colectivo lleno No podés ir No podés ir Yo sé que no iría Me encantaría conocerlo Pero no iría Porque sé que me pasaría eso Y la voy a pasar mal O me va a pasar algo de eso Si no me muero Pegan el palo Si no te vas lejos Yo insisto Yo insisto en lo mismo Yo lamento muchísimo Lo que pasó Lamento las muertes Lamento Que ahora todos Salten a la regular De quienes tengan que saltar Que se aclaren No sé Que se yo A mi no me interesa Que el indio La junte en pala No me importa Que tenga dos o tres aviones No me importa Que la productora Afloja papel Que se yo Yo fui a buscar Y a ver A un cantante de rock Y eso fue lo que traje Si me hubiera pasado algo Sabía de donde iba De otra manera Pero sabía De donde iba Que tuve miedo Si tuve miedo Porque la de concentración Era 300 metros Dos calles a costitas Un embudo 300 mil personas Queriendo salir Por el mismo lugar Y lamentablemente Había mucho Interpretaban mucho Me duele el cuerpo Me duele las costillas Mi hijo Me cuidó Nos cuidamos Hacíamos fuerza Despacito Tranquilidad Y que se yo Claro Todos querían salir Al mismo tiempo Por el mismo embudo Y tuve miedo Porque me hacía la imagen A ver Yo Mi hijo Abrazándome Para que no me pase nada Y yo muerto En los brazos de él Por ejemplo O al revés Tener que darme la vuelta Y abrazar a mi hijo muerto O al revés Y tuve miedo Tuve muchísimo miedo Pero Sabía donde había sido Pero también sabía Donde estaba Sabía que eso era Lo que tenía que pasar O si no esperar Quedarte Exactamente Si no quedate Seis horas más Esperá que me concentren Esto 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 es una anécdota Y vuelvo a repetir Fui Donde quería ir Volví Como quería volver Y conocí un grupo de pibes Que sabían tan bien como yo Donde estaban Y que era lo que tenían que hacer La gente que manejaba Descansó La gente que manejaba No tomó La gente que manejaba Nos trajo otra vez a casa Y voy a aprovechar Nico A Flaco Walter Charlie Tito Akadé Iván Tachu El Rama Queca Anaí Nadia Y Eloy A todos Muchísimas gracias Porque No solamente fue parte De ellos y del grupo Sino que Junto con mi hijo Vivimos Algunas historias Dentro del recital Que nos hizo bien Que Que nos sirvió Para tener un poquito Más de conciencia Sobre algunas cuestiones Esto de salir De ir a un recital Y de volver Y del alcohol Y de la droga Y de los descerebrados Y de toda esta movida Que vino después Así que a todos Muchísimas gracias Bueno Un comentario En forma directa Acá no No habla Por lo que oyó Sino que habla Por lo que vivió Este Y cuando Dijeron los chicos Fue a producir Para la radio Es una forma De producir De verdad Porque de verdad Que lo viviste Y lo transmitís De la misma manera Y gracias a Dios Lo podés contar Me lo mando Acelerando de buenas noticias Solo si te quedás Un rato más Los espíritus soplan Si quieren Y vos Que recién te enteras Tarde otra vez Mi amor Sigo siendo el mismo De siempre Y te aburre mi voz Llega el adiós Vengo cínico Fóbico Crudo Hervido Y asado Por vos Puedes dejar Mi amor Hay tantas partes Tan lindas Sin tu traición Y el mundo Sigue girando Aún Sin tu amor Voy intentando Tu sinceridad Vuelvo a sentirme extraño Si me consola Tarde otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Borraremos los rastros las noches con las penas de bar Sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia Para poder reír y festejar mi amor Con el rostro gustoso sin máscara que tape el moín de tu desdén Con los puños en alto deseando al final hacer la revolución Como una canción de amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y a pasitos! De la terminal 78 ¡Muy bien! Esto es así de simple Entrás a la feria, mirás hacia arriba y encontrás banderas La bandera azul, ese es el pasillo Puesto 21 Y ahí encontramos Aparte de lo que dije, ¿qué otras cosas? Encontrás todo lo que es en línea Souvenir, bautismo, nacimiento Baby shower, cartelería Así que tenés que nada más ir y pedir Porque son pedidos personales Así que no están en exhibidos Si personalmente los pedís y los tenés Muy bien, muchísimas gracias Julie Kid ¿Cómo mejoró igual Ferry Crazy? ¿La llevé a ella? Puerta corrediza automática Todo pintadito Hace mucho que no iba No, no, y si estaban esperando que yo me fuera Para mejorar Claro Porque siempre Robert habla de rock Y de música Por favor, Pablito, poneme música, en serio No, no te escuchas No, no te escuchas Y aquí estamos escuchando Pará, pará, un poquito más fuerte Porque por ahí no escuchó Robert De lo que fuimos parte Se sacó Ahí está Robert eso No, no, no No, no El público ¿Vos sabés que yo canto? Se estupide en la cancha Y encima te da bronca Porque decís Y encima la estoy cantando En inglés, papá ¿Cómo que no sabemos hablar? Vos sos cómplice Vos sos que seguís pedido Vos sos cómplice Vos sos cómplice de toda esta movida Vos sos cómplice de toda esta gente No, no, no No sé Arrancá de acá señalando No, en realidad yo no tuve nada que ver Ay, Dios Así que bueno Con esta música decimos Que hay un escándalo en Godoy Cruz Voy a... En un boliche Te cuento esto y después seguí con lo tuyo Porque en el boliche hicieron un show de stripper Y todo esto hizo que todo terminara en sexo explícito ¿A comerla? Sí, justamente Y a raíz de eso Imaginen Mucho problema Municipal Intendente Concejales Policía Organizadores Pero hay un cachengue Impresionante Porque obviamente se viralizó por ahí Y después obviamente explotó en todos lados Ahora ¿De verdad están horrorizados por esto? Que vengan todos los jueves acá Porque si ven Si ven es para acá No vamos a nombrar dónde Pero Show de stripper y sexo explícito Lamentablemente Se ve y bastante Uy, lloraba con esto Así que Bueno, nada Quería comentar Y en realidad Si está bien o está mal No sé La gente que va Sabe Es mayor Y sabe lo que hace O sea que Es un poco Lo que hablábamos recién Saben dónde van Y saben dónde están Que después se viralice Y que lo vea A gente que No le gusta No le gusta Y lo critique Bueno Pero esto pasa Pasa en lugares Donde la gente Sabe que va a pasar Va a ver Eso que va a pasar Y tiene ya Su mayoría de edad Como para entender Qué es lo que hace Así que bueno Seguimos con los comentarios Habíamos escuchado Habíamos escuchado Había una vez El Indio Solari Pertenece al álbum Pajaritos Bravos Muchachitos Del año 2013 El último tema De este álbum El Indio Lo Lo tocó Lo grabó Con Con todos Los ex redondos Menos Sky Y después escuchamos Al Pepo Que no sé Si te querés bajar Algún tema No, gracias Fue nominado Para los premios Gardel En la categoría Mejor álbum del rock La primera presentación De este álbum Fue en el En el hipódromo De Guali Huachu El sábado 22 de abril De 2014 Ante 180 mil personas La segunda presentación Se realizó El mismo año En el autódromo De Mendoza El sábado 13 de diciembre De 13 de diciembre Ante 100 mil personas La tercera presentación Se realizó En el hipódromo De Tandil El 12 de marzo Del 2016 Ante 200 mil personas Y la última En el predio De La Colmena O La Barriga Ante 300 mil personas Si Este Fue increciendo La cantidad de personas Y yo estoy seguro Que Si esto no hubiese Terminado Como terminó Con dos fallecidos De ahí considero De que va a ser El último recital Que dio A mi me gustaría Que no A mi me gustaría Que vuelva a tocar Y que no pase nada Y que sea una fiesta Para cerrarle la boca A algunos Los que andan en higiene Si Yo creo que Él no va a estar En condiciones Porque ya dijo Esto no me gusta Esto Y aparte hay que ver La salud también De él No sé Si no No Se lo vi entero Se lo vi entero No 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 por la salud Yo digo Por el estado de ánimo Que te provoca Porque él Seguramente Que carga Pese a que no tiene que ver O si tiene que ver O no sé Sí Igual Y esta noche No sé Esta noche Pegadita al radio Mirando la TV pública 20-30 horas Palacio Tomás Adolfo Duco Huracán Defensa y Justicia Así que Mabelita Vamos Ganamos en San Juan Ganamos en el Duco Y por ahí Nos salvamos el descenso A partir de De este torneo Cuando finalice Hay que empezar A pagar Porque va por Fox 300 pesos Si estás adherido al cable Se estima Se estima Sí Más o menos 300 pesos Si estás adherido al cable O cablevisión Telecentro Lo que sea Y 600 Si lo querés contratar Para verlo solo por internet Sí Así que Sí, Turner y Fox Se unieron O sea, es una cosa de loco Vas a mirar Turner, Fox Torneos Clarín No, quedaron afuera No, no Eso es lo que te quieren hacer creer Es así ¿Cómo son las empresas Fox y quién? Fox Turner Turner Bueno Torneos No torneos Incompetencias Torneos Que así se llama ahora Torneos Y Clamping Fuma No lo pueden decir No lo pueden No sé, no creo Dueño de TNT y Space Sí, señor Vas a ver un partido Vas a ver a Boca River por TNT No, igual dicen Supuestamente que Telefe Creo que va a traer No, perdón Van a hacer un canal nuevo Van a poner un canal Solo para los partidos Esto Que se va a llamar Nextly Football Pero ya Van a poner un canal Para esto Y si no Bueno, lo ves por internet Che, está bien Che, tengo un incomprobable Pero este es bueno Esto marcó un antes y un después En el mundo En la historia Perdón Antes de Mayra no escribió No, me contestó su mamá No estaba O sea La mamá no estaba en la casa Porque Mayra usa el teléfono de la mamá Y no estaba La mamá no estaba en casa Como para que Mayra me conteste Mayra te espera un sábado Sí, lo esperamos Dijo que Preguntara Dejá de poner el chanchamo Que no pasa nada Que preguntara en producción Si podía venir Y bueno Mayra me dijeron que sí Así que te esperamos Sí Después me ponen en autos Si puede ser Porque no sé quién es Mayra Sí, no, no Está bien Lo bueno sería que vos Mires un poco Lo que se publica en el grupo Sí Pero no sé quién es Mayra Salí de allá No, no puedo Mayra es mi compañera de trabajo Muy bien ¿De dónde? ¿De la feria? De la cocina Ah, claro Bien El Tengo un Un incomprobable Que no es incomprobable Es comprobable Pero marcó De verdad Un antes Y un después En la historia Para mi forma de ver Bueno, a ver Año 37 30 Antes o después No, no 37 Eso es después Si no diría antes de Cristo 37 ¿Está bien? El Senado Romano Ya Ya está Cuando te lo diga Te va a cambiar la cara El Senado Romano Proclama A Calígula Como emperador de Roma No, muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Viste? Ahí está Yo sabía que te iba a cambiar la cara Calígula 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 el Papa El Indio Solario Ahí está ¿Viste? Yo sabía que te iba a cambiar la cara Este es el promotor de todos esos kilocos que hay con los strips Arrancó este Este es un capo Es un capo ¿Qué querés vos? Una pata Vení 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 ¿Cómo? Vayan a traer a la chica de Alejandría De Palestina Me encantó Me encantó Otro que es como va Tráeme la nación Sí No ¿Qué querés vos, burro? Está bien Tomá Sí, tomá Sí O sea Es o no Sí Calígula Unígono 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 ¿Vos sabés quién es Calígula? No, ni idea Ay, esa carita de A Ya se ponés esa cara Algo sabés de Calígula Ay, qué carita de A Algo de Calígula viste Para poner la cara que pusiste Qué grueso Pues ya te pongas colorada Sí Habrás visto alguna fetichora almohada por Calígula ¿Vos sabés quién es Calígula? No Otra Ay, no No entiendo No Yo soy de Calígulas Perdón ¿De qué hablan? ¿Vos sabés quién es Calígula? No, no, en serio ¿No sabés? No, ponete cuando salga el termo después Te vas a ver Tarea para el hogar Buscar quién es Calígula Google a Calígula No ponga otra cosa Pone Calígula y ahí ya Arranca solo Arranca solo Te dice Calígula en la historia En la historia Los romanos Vamos Bótate lejos Envuelto en sábana ¿Por qué los romanos Envuelto en sábana? ¿Por qué? Porque es que nunca Nunca salíamos Estaban siempre Vivían en cama En vez de vestirse Se ponían Esas cosas, ¿no? 50 pavos 25.000 litros de vino 800 mujeres Todo contra todo Todo contra ¿Qué? Es Calígula Por eso te digo Año 37 Un día como hoy Fue proclamado El que en un ángel Morían las patas De él Casi Ahí está Este muchacho Calígula Ahora sabés Quien es Calígula No te lo imaginás Por lo menos No, a ella le digo Cuando él investigue Que ella se corra Se le prende fuego A la compu No, no Vos tratás Vos tratás Investigar conmigo ¿Te aseguró? ¿Te aseguró? ¿Te aseguró? ¿Querés más? Bueno, voy a decir rapidito Que hoy es el día Del trabajador rural El día del trabajador telefónico Eso para que sepan el día Voy a dar el santo oral Muy rapidito Que es San Cirilo ¿Conocen algún Cirilo? Sí Mándale un saludo Muy bien Mándale un saludo Porque hoy es el santo oral ¿Quién es Cirilo? No, no, no Ah, creí que iba a ser Una persona muy Y ha llegado a mí Mi papá Muy bien Ahí está ¿Viste? Conocí a un Cirilo ¿De verdad? Yo conozco a uno ¿Y? ¿Le mandás saludos o no? No, no sé si me estará escuchando Igual, sí, saludos ¿Laboraba en televisión? Ah Era un negrito Chiquitito Sí, sí Negrito chiquito Sí Cirilo se llamaba Señorita maestra Era Cirilo ahí En el programa Claro, sí Sí, ya es Cirulo Porque ya imagínate No, pero Cirilo Cirilo y otro más Se juntaron después No van por San Martín Choreando Con merca Sí, Cirilo que fue Surulo De grande Sí Porque era negro Surulo como Negro era El pibe Este Bueno Y un día como hoy También Descubrieron el planeta Plutón ¿Cuándo fue? Es un planeta cómico El que usaba Olmedo Para cuando iba El personaje que hacía Estábamos en Plutón Era un Calígula En ese momento Era como Calígula El negro El negro un capo Este Hablando del negro Que mucho tiene que ver Este Porque habrá hecho Cosas de él Hoy es el cumpleaños De Gerardo Sofovich Y del hijo De Gerardo Sofovich Los dos nacieron hoy Descubrieron En el Lola Membrives Creo que es el teatro Donde él Comenzó Una estatua de él La llegué a ver Por televisión Y está Muy 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 bien lograda Por un artista argentino Que es un capo La cara Es presión Y bueno Nada Quería decirlo Porque Muchos lo odiaban Muchos lo querían Pero a mí Los Los programas de él Me hicieron reír Y Polémica en el bar Me pareció un programa excelente Porque se mezclaban Un montón de cosas De ahí Que Aparece Minguito Y arrancó con Tasca Y arrancó con Hoy nos mostró Hoy nos mostró La verdad que Y Fidel Pintos Como Condición Si le conoce Número uno Diciendo Algo que nunca decían Y que nunca hacía Y Lo admiré mucho Y me reí mucho con él Así que bueno Nada Estábamos ya Pronto a partir Así que Todo rapidito Antes que nos olvidemos Porque después Último momento Saludos 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 a todas las chicas Que forman parte De mi grupo Hola grupo No Que continuamos nuevamente Con el curso Que estábamos haciendo Así que bueno Un beso grande Es a ellas A Silvia A Yelena A como es A Cristina Guadalupe Guadalupe Bueno Algunas me quedan En el tintero Claro Eran dos Guadalupe La uno y la dos Y bueno Y las chicas de Ferry Crazy A todas Un beso grande A Mabel A su esposo Alberto Bueno A todas Un beso grande A mis hijas Y a la gente Que nos escucha Un beso grande Terminamos con el asunto Este de San Patricio ¿Queremos decir algo? Yo tengo algunos fanáticos De San Patricio Uy ¿Eh? Ayer tenía Pero ¿Conocen la historia De San Patricio? ¿Por qué se festeja? ¿Y eso? Acá no la conoce nadie Lo único que se sabe Es ir a su madre Está bien Pero bueno La gente no entiende Lo que está haciendo ¿Qué sabés? Tiene que ver Como mucho con la religión Sí Es un santo Bueno Ya ha sido De hecho El trébol Lo relacionaba Con la Santísima Trinidad Que no sé Si ustedes son creyentes La Trinidad de San Isidro O la Trinidad No Santísima Ay Gordi No con el Padre El Hijo El Espíritu Santo Ay Gordi No No porque Blasfemo Sí Heroje Te va a agarrar La Inquisición La otra vez Te va a saber Lo que te va a hacer La Inquisición No nada Quería hacer ese comentario Porque No creo que muchas personas Lo sepan Y cuando festejan El único motivo Por el cual festejan Es Una razón Para escabearse Pero atrás de eso Hay un tema muy religioso ¿Qué es? Pero ¿Está aceptado Por la iglesia Allá Allá sí Allá es una fiesta nacional No está bien Sí Yo vi un pedacito Acá en la calle Reconquista ¿Qué puede ser? En Dublin Se festejó Me están boludeando No 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 Pero En Johannesburg En Johannesburg ¿Qué? En Dublin Esa seña se está viendo por internet En Johannesburg Escuchame Si querés te lo diga en castellano Te lo digo en Dublin Yo te dije en inglés En Dublin ¿Cómo? En Dublin Bueno chicos Así que bueno Nada ¿Algún fanático de De San Patricio? Fiona Un besito Increíble call Que dijiste vos Fiona ¿Quién más? Dredge Shrek Y Dredge también Sí Lo del palo verde No me quedó claro Después explícamelo Lo del increíble hat Sí El hombre más rico del mundo Porque cada vez que va me vas a comprar un palo verde No explícamelo Porque no No voy a hacer comentario Bueno Linterna verde Y el avispón verde Estas son gente que Fueron hace muchos años Fanáticos De San Patricio Bueno Nada Alguien quiere ir saludando Porque ya nos sacan del aire Sí Nos sacan del aire No, ya estamos pasados Estamos pasados Rapidito ¿Algún saludo? Bueno Yo ya saludé A la gente que nos escucha Buena semana para todos chicos Listo Gracias por estar del otro lado Y prestarnos la oreja Les mandamos un cálido saludo a todos Buena vida y hasta chau Dale, dale que nos vamos Dale que nos vamos Ya está No, ya está Yo ya saludé Yo ya saludé ¿Y algo de la señora? Ah, no Un beso para todos los que estén del otro lado Rápido Y para nosotros Mi amigo Mauricio No 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 voy a tomar mate a casa No ¿No qué? ¿No vas a tomar mate? No hay mate No hay agua No hay yerba No hay nada No hay yerba No, guarda, eh Guarda con eso Vení a tomar mate No hay reserva Y si uno a la casa Donde vaya Después no te va a gustar ¿Qué crees que haga? No tenía yerba Juega, jugada con Mauricio Pero a ver A ver ¿Cómo es? Con la selva Si no te va a hacer lo de ahí Ya bastante en hogar Che, gracias por todo La gente que nos escuchó La gente que nos sigue Todos los sábados Estamos eternamente agradecidos Gracias chicos Por el programa de sábado pasado Me pareció Nada, me pareció eso Me pareció muy bueno Gracias por Por tratar de hacer De esto lo que fue siempre Sin saber Y con nervios Y con todo eso Que tiene que ver Con estar atrás de un micrófono A los tres Muchísimas gracias De corazón A la gente Que el próximo sábado Estará con nosotros Volveremos otra vez A divertirnos A pasar este momento Que a nosotros Nos gusta tanto Y tengan cuidado Que a pesar del indio De la barriga Y de todo este quilombo Sigue muchísimo hogar Dando vuelta Si, siempre nos quedamos Cortos el tiempo Tenemos un montón de cosas Para hablar Y si Si, nos estamos quedando cortos Nos estamos quedando cortos Nos estamos quedando cortos No sé qué pasa Es más o menos Si, no No, más o menos no No, no Nos estamos quedando cortos Estamos quedando cortos Vamos a tener que hacer algo Es más lindo Tiene la culpa Tenemos que hacer algo Para que se estire Lo que pasa Que a esta altura Es estirarse No No, no insista Parece retráque No hay que veras ¿A qué parece retráque? Es de sí A ver Encaje 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 Encaje